¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. ¡Buen día! Dijo la mentira. ¡Buenos días! Contestó la verdad. ¡Hermoso día! Dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto y si lo era. ¡Hermoso día! Dijo entonces la verdad. ¡Aún más hermoso está el lago! Dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el lago y dijo, ¡Ay! ¡El lago está aún más hermosa! ¡Nademos! La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira. Se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaron al verla. Es así que aún hoy en día la gente prefiere la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Seamos muy felices siempre. Gracias. 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 Gracias.